Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y es miércoles, por lo tanto toca hablar de las novedades del miércoles. Pero tenemos pocas novedades porque el plato fuerte vendrá sin duda el viernes, en Nochebuena. Quiero empezar por el Reveals and Staff porque hoy en Twitter nos han lanzado un vídeo donde Toshi, aparte de felicitarnos la Navidad, nos adelanta un poquito qué nos van a anunciar en este Reveals and Staff, que quiero recordar que es mañana jueves 23 a las 3 de la tarde hora española. Y voy a pasar al navegador y mientras os pongo el vídeo de Toshi donde nos felicita la Navidad, voy a comentaros lo que comenta un poquito Toshi en este vídeo. Aparte de felicitar la Navidad, como estoy diciendo, que nos desea felices fiestas a todos, nos darán información de muchos eventos, o por lo menos esperemos que sea así, que sean muchos eventos, tendrán sorpresas o tienen sorpresas preparadas para nosotros y aparte nos darán información de los nuevos personajes o el nuevo personaje que se venga para el viernes 24. Ese nuevo banner que estamos esperando que salga el día 24 Nochebuena. Así que sí, como ya sabéis de estos días, habrá Summons el día de Nochebuena. Y aquí tenemos a Toshi, que me encanta, es el que nos da la información, el que nos avanza un poquito y el que nos recuerda que mañana, como estoy diciendo, tendremos este Reveals and Staff a las 3 de la tarde hora española. Y aquí se despide Toshi tan alegremente como es él. Y tanto en la cuenta inglesa como en la japonesa ya nos han publicado los dos enlaces para el recordatorio de este vídeo and Staff. Así que si pinchamos aquí nos llevará directamente al enlace de la transmisión de mañana, donde podemos añadir el recordatorio. Y lo mismo para la japonesa, tenemos aquí del mismo modo el enlace donde podemos activar este recordatorio para mañana. Comemos aquí 27 horas para este Reveals and Staff, que recuerdo nuevamente, es mañana a las 3 de la tarde hora española. Os dejaré los enlaces en la descripción para que vosotros también podáis añadir este recordatorio. Y os estaré esperando en Twitch, por supuesto, para comentar todo lo que se viene en este Reveals and Staff. Ahora, volvemos al juego y aquí en primer lugar, como estáis viendo, sí, esperábamos un nuevo banner, en principio baiteo. Y lo tenemos aquí, el Legends Ultimate Pickup. Así que vamos al apartado de Summons para ver mejor en qué consiste este banner y cuál es el contenido del mismo. Bajamos en el apartado de los banners. Y tenemos aquí este Legends Ultimate Pickup, que durará 13 días. Se irá el día 5 de enero y tenemos como LFs a Super Vegito, a Vegetta Ozaru, que vuelve por primera vez en banner, a Gohan Revival y a Vegito Blue. Es un banner que cuenta con 20 Sparkings en total y tenemos un Sparking garantizado por Multi. Y en el listado de personajes, aparte de los LFs, los 4 que ya he comentado, tenemos a personajes del All-Star, como pueden ser Gohan y Nappa. Caulifla con el Asis de Kale, Goku chiquito de GT, Trunks, Bojack, Kefla también del aniversario, los dragones del aniversario y ya algunos personajes que no son tan relevantes, pero que también los tenemos disponibles en este banner. En el drop del 1 al 9, ya sabéis cómo funciona este Legends Ultimate Pickup, 0,5% de sacar un LF y cualquier Sparking en el drop del 1 al 9. Y en el Sparking garantizado, los LFs mantienen ese 0,5%, mientras que el resto de los Sparking suben a un 6,1%. Es decir, que en el Sparking garantizado tendremos más posibilidades de sacar un Sparking normal y en el drop del 1 al 9 todos tendrán las mismas posibilidades de salir. En cuanto a los personajes Featured, vamos a ver aquí la lista. Tenemos en primer lugar, como son los LFs por supuesto, Vegetta Ozaru, Gohan Revival, Vegito Blue, Super Vegito y también Gohan, Nappa, las chiquitas, Demon King Piccolo y ya está. 8 personajes Featured en el caso de que os salga la nube. ¿Merece la pena tirar este banner? Teniendo en cuenta que solamente hay 20 Sparkings y que es un Sparking garantizado por Multi, no lo veo tan mal. Lo que pasa es que tenemos actualmente dos banners activos que pisotean a cualquier banner. Aparte por el contenido, por las condiciones, el 30% de Sparking y el x3 de Z-Powers para todas las unidades. Aparte, estamos esperando a ver cuál es el banner que viene el viernes, qué nuevas unidades vienen y cuál es el relleno de ese mismo banner. Por lo tanto, tirar a día de hoy aquí es un poco suicidio porque tenemos 13 días por delante en lo que dura este banner y podemos esperar perfectamente a ver qué viene el viernes. En cuanto a los Zenkais, que los esperábamos también, por supuesto, vuelve Gogeta Transformable. Primera vez que vuelve con su descuento en Daily y aparte le acompaña Yanenba Pure, que no me sale aquí disponible porque ya lo tengo completado, porque es el Zenkai que vino con el Battle Gauntlet de manera gratuita y lo tenéis disponible en la tienda de Ultra Space and Rush. Y hoy hay que despedir ya a los dos Super Saiyan 4, a Goku y a Vegeta que finalizan hoy su descuento en Daily hasta que vuelvan de nuevo en estos banners o en su aparición en tienda en el Ultra Space and Rush. En el apartado de los eventos tenemos aquí el Choice Battle. ¿Esto qué quiere decir? Lo conocemos porque ya lo tenemos completado de la vez anterior. Es una Stage diaria a elección, es decir, tenemos aquí cuatro opciones disponibles y nosotros tenemos que elegir una, la que más nos interese. Podemos elegir entre gomas para mejorar los equipamientos, energía, skip tickets o moneditas para la tienda de las Souls. Y acompañando a cualquiera de estos ítems tendremos 50 cristales por cada Daily, es decir, en lo que dura este evento de Choice Battle podremos conseguir hasta un total de 700 cristales en la finalización de este mismo evento. Y como ya comentamos la semana pasada nos anunciaron que había un cambio, harían un cambio en el evento de Gotenks Legends Road. Y lo tenemos aquí ya de manera permanente para poder jugarlo. ¿Y esto qué significa? Pues de la misma manera que Goku y Trunks Legends Road tendrá su diaria para poder farmear este personaje, sus Theta Powers, sus Souls, las moneditas doradas para su tienda también. Y aparte State también para completar su Zenkai de manera ya gratuita. Y en cuanto a la tienda, como decía, las monedas doradas, igual que Trunks y Goku Legends Road, las podemos canjear por equipamientos, aparte de por sus Theta Powers, sus Souls, que también estarán incluidos aquí, pero que a mí no me aparecen. Tenemos también la Platinum Coin, Tickets, Skip Tickets y Energía. Y esto una vez que finalice, pues ya no lo podremos volver a canjear. Pero estas monedas doradas vienen siempre bien porque las podemos canjear finalmente por Zenit, igual que en la tienda de Goku y Trunks Legends Road. Así que esta diaria la tenemos que hacer, sí o sí, porque viene muy bien para estos casos de urgencia en los que necesitamos Zenit. En cuanto a las misiones, hoy, día 22, ha comenzado la segunda parte del Festival de los Hoi Pois. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos de nuevo las misiones de los Hoi Pois. Por lo tanto, nos van a dar mil Hoi Pois, como estamos viendo aquí, en las misiones. 100 Theta Powers de LF de nuevo. Sí, de nuevo nos van a dar 100 Theta Powers en estas misiones, que es la segunda parte. Y aparte también tendremos cristales en estas misiones, hasta un total de 800. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir estos cristales, aparte de esos Theta Powers? Pues lo estamos viendo aquí. Tenemos que utilizar hasta un total de muchos Hoi Pois. 1200 para conseguir el título, 1000 para conseguir estos Theta Powers y 800 para completar los cristales en total. Los 800 que nos van a dar. Para conseguir los Hoi Pois nos va a pedir en total usar energía. En primer lugar, loguear, por supuesto, hasta un total de 14 días de logueo para completar esta parte de los Hoi Pois. Utilizar energía, que es algo que nos piden siempre y que tenemos que gastar sí o sí, porque tenemos también las misiones globales. Hasta un total de 800 de energía. Derrotar a un personaje, hasta un total de, tenemos aquí 300 veces. Jugar PvP, que nos gusta muchísimo con el Monopure en el PvP, hasta un total de 50 veces. Poner aventuras, también nos piden, igual que en las misiones globales. Hasta un total de 100 veces. Ganar en el cooperativo, esto es más fácil, ganar en el cooperativo. Hasta un total de, tenemos aquí 60 veces. Jugar el Torneo del Poder, que no se nos olvide, porque estamos acumulando ya la energía hasta un total de 20 veces. Y por último, mejorar equipamientos, hasta un total de 50 veces. Y de este modo, completaríamos todas las misiones para reclamar estos 1000 Hoi Pois, estos 100 Zeta Powers de LF y estos 800 cristales, que nos vienen muy bien para el nuevo banner. Y por si queremos seguir tirando a los banners que tenemos actualmente, que son los mejores que hemos tenido hasta el momento, a la espera de saber qué pasará el viernes. Y sin dejar los cristales, como ya os avancé ayer en el vídeo, hoy nos iban a repartir los 100 cristales de la campaña de Twitter, en la que utilizaban el hashtag de Ask a Dragon Ball Legends Buddy, en donde pedían realizar preguntas y respuestas utilizando este hashtag. La campaña finalizó ayer, y hoy ya nos han repartido estos 100 cristales, que podemos reclamar en la GIF Box. Lo tenemos disponible durante 30 días, así que que no se os olvide chequearlo, y por supuesto, reclamar estos cristales. Y aparte, echad un vistazo también a todas estas recompensas, que seguro que tendréis Zeta Powers acumulados de los Hoi Pois, y tienen esta caducidad de 6 días, como por ejemplo los que tengo aquí yo del banner del Limit Break. Y como estaba indicando, las misiones globales siguen activas, y sí, tenemos que seguir utilizando energía para completar estas misiones. A día de hoy, a falta de 4 días, llevamos gastados 185 millones de energía. Estamos a puntito de alcanzar los 200 millones de energía, y nos piden 700 millones en total, y es la misión donde conseguiríamos los primeros 50 cristales. En cuanto al cooperativo, ya llevamos un millón y medio de victorias, de las 5 millones y media que nos piden. Y por último, en cuanto a las aventuras, llevamos 9 millones y medio de los 25 que nos piden en total esta vez. Así que hay que seguir dándole caña para completar estas misiones, y poder reclamar estos ítems. Y como estaba diciendo antes, el viernes será cuando venga la segunda parte de este Legends Festival. Así que el viernes tendremos un nuevo Login Bonus, que os lo paso a enseñar aquí, el Happy Holiday Login Bonus, el cual vendrá el viernes, aparte también con el reinicio de las aventuras, que como estamos viendo aquí, es el día 24. Por lo tanto, el viernes tendremos nuevo Login Bonus, reinicio de aventuras, nuevo banner. Espero que también venga algún evento de los que en principio nos va a anunciar Toshi en este Reveals Unstaff, que recuerdo nuevamente, es mañana a las 3 de la tarde, hora española. Y con todo ya explicado, recordaros nuevamente que mañana a las 3 de la tarde, será este Reveals Unstaff, 3 de la tarde, hora española. Así que os espero ahí para comentar todo lo nuevo que se viene. Y mientras me despido, dejo aquí a Toshi de fondo. Os recuerdo nuevamente que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, que es donde estaremos esta tarde como siempre, intentando rankear en el PvP, haciendo lo que se pueda, para poder seguirme en Twitter y uniros también en Discord. Gracias a todos como siempre y hasta el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.